4 y 23 minutos de la tarde, hola que tal amigos y televidentes de TV Cúcuta Plus y TV Cúcuta.com a esta hora del día, hoy viernes fin de semana nos encontramos desde el pasillo central del Centro Comercial Ventura Plaza en un evento espectacular por parte de CENS Grupo EPM Norte de Santander y el Centro Comercial Ventura Plaza Plaza perdón, ya les voy a contar de qué se trata, una alternativa energética que está a tu alcance pues se trata de conocer todo lo relacionado con la instalación de la energía fotovoltaica en el Centro Comercial de Alianza en este preciso momento pues nos encontramos desde Ventura, este será el Centro Comercial de Alianza con esta energía fotovoltaica que se trata de los paneles solares el 23% de la energía del Ventura Plaza funcionará con esta energía solar dando un paso más a este avance energético y sobre todo pues un avance con el medio ambiente menor consumo de energía eléctrica y mayor consumo de la energía solar y emprender pues este nuevo camino ecológico y de esta manera pues también ayudar al ecosistema bueno televidentes 4 y 24 de la tarde, yo los voy a dejar acá con esta charla para que ustedes estén muy pendientes y también pueden ir comentando a través de nuestro Facebook Like muchas gracias, recuerden estar conectados con nosotros y compartir y comentar en este en vivo y en directo los paneles solares en 3.200 metros cuadrados aproximadamente que nos va a permitir generar aproximadamente el 23% de la energía del Centro Comercial Ventura Plaza es un centro comercial de 74.000 metros cuadrados por las dimensiones del mismo son 4 pisos contando el sótano se podrán imaginar la energía que se genera acá esto es un logro que se hace por un... porque simplemente nos pusimos a la tarea de lograrlo con José Miguel el doctor Hugo como presidente de la copropiedad da fe que en los consejos, en las juntas directivas, en la asamblea luchamos firmemente para que este proyecto fuera posible convencer a los propietarios, convencer a los proveedores y obviamente convencernos de que teníamos que hacerlo que hoy el señor alcalde nos acompañe en el mejor centro comercial de la ciudad y que además seamos los primeros en presentar este proyecto para nosotros es definitivamente algo muy importante y que nos acudiese como puertuteños, como los de santanderianos y obviamente como el Centro Comercial Ventura Plaza así las cosas, dar las gracias a todos dar las gracias nuevamente a José Miguel, al señor alcalde, al doctor Hugo porque con la gestión de todos nosotros de la gente del Centro Comercial de la gente de operaciones del Centro Comercial de la gente de ERCO de verdad, hoy, hoy y desde un mes ya estamos generando 60.000 kilovatios de potencia para el Centro Comercial muchas gracias Bueno, televidentes, ustedes acá van a escuchar al doctor Diego Yañez él es el gerente del Centro Comercial Ventura Plaza Quiero que veamos el siguiente video donde vamos a poder apreciar el proceso que estamos hoy inaugurando esta solución fotovoltaica para el Centro Comercial Veamos Bueno, televidentes, acá vamos a proyectar en pantalla para que ustedes puedan observar de qué se trata este video y de qué se trata, lo que tiene que ver con la energía solar o fotovoltaica como es su nombre técnico Gracias a todos ustedes por estar conectados Y amamos los días soleados ¿Por qué no aprovecharlo? Por esto, EPM instaló en nuestras cubiertas 1.232 paneles y nos suministrará la energía producida por los próximos 20 años En Ventura Plaza, iniciamos este gran proyecto de implementación fuentes no convencionales de energía renovable Dejaremos de emitir 2.329 toneladas de dióxido de carbón a nuestra atmósfera en los próximos 10 años O dicho de otra manera, es como si tuviéramos más de 6.233 árboles sembrados Generaremos para nuestras instalaciones la energía equivalente a 430 hogares por año Porque pensamos en nuestros hijos, en nuestra ciudad y la sostenibilidad del planeta En Ventura Plaza, nos mueve la energía positiva de nuestra ciudad Continuamos en este evento donde estamos dando a conocer este tema del proyecto de solución fotovoltaica para el centro comercial Ventura Plaza Y es que es muy importante llevar energía renovable y limpia a más y más territorios a nivel regional y nacional Y nos llena el orgullo también de ser parte y ser uno de los primeros centros comerciales en contar con esta tecnología Por lo que en este momento vamos a darle paso a una de las personas también clave en la ejecución de este proyecto De esta gran idea y de este cambio para la ciudad Y con ustedes, José Miguel González Campa, gerente de este grupo EPM Bueno, buenas tardes a todos Alcalde, Diego, Hugo Para mí es un verdadero orgullo y un placer estar hoy en esta inauguración de este proyecto que, como ustedes lo veían y Diego nos contaba Nos llena de mucha emoción como Cucuteños Nos llena mucha emoción como grupo EPM Acompañando una iniciativa de uno de los proyectos de generación más importantes que tiene la ciudad hoy en día Que es el proyecto más grande de generación solar que tenemos en nuestro territorio Que es el primer centro comercial, Diego, como tú lo mencionabas En tener esta solución Y nos da mucha alegría hoy estar con ustedes Compartiendo esta iniciativa Que nació como un sueño hace muchos años Que nació como un sueño de generar eficiencia De generar impacto en el medio ambiente De estar en la vanguardia en tecnología en temas de generación Y verlo hoy materializado Después de mucho esfuerzo Para este proyecto Ven materializado este proyecto Donde invertimos más de 2.500 millones de pesos En la instalación de paneles y en la adecuación de los cubiertos Como les decía Nos llena de enorme placer y de mucho orgullo Que este centro comercial Este es la vanguardia de lo que está pasando en el país Y tengamos la posibilidad de tener una solución de más de 1.232 paneles De tener más de 3.600 metros de cubierta de generación También para que ustedes tengan una referencia Los parles que se pusieron es como si tuviéramos el consumo de 430 hogares Más de 6.230 árboles Como si los hubiéramos sembrado Y Diego, nuevamente Para mí es un placer que ya tengamos un mes de operación De este centro comercial Y también agradecerle a ERCO César, agradecerte a ti también como representante de EPM en el territorio Nosotros como grupo EPM estamos impulsando Y estamos jugados con los temas de eficiencia energética De cuidado del medio ambiente De la transición energética Y uno de los pilares Son estos proyectos de generación solar Nosotros hoy como grupo tenemos una oferta Para que cualquiera de ustedes se pueda acercar Y pueda preguntar por estas soluciones Y poderle también instalar en sus hogares En sus empresas Que le permita mejorar su proceso productivo Que nos permita aportar al medio ambiente Y también al final del día El mejoramiento de la calidad de vida de las familias Nosotros además de este proyecto Estamos ejecutando Alcalde un proyecto maravilloso Que nos llena de mucho orgullo En la región del Catatumbo Donde estamos instalando 282 soluciones solares Para familias Que hoy no contaban con el servicio de energía Y también estamos impulsando Otros proyectos que están muy articulados Precisamente con la eficiencia del cuidado del medio ambiente Y también uno de los grandes aliados Ha sido Diego Hubo y todo el centro comercial En menos de un mes Vamos a estar poniendo en operación Tres estaciones eléctricas Para que las personas que tengan vehículos eléctricos Puedan cargar sus vehículos Y una de las soluciones Va a estar también en este centro comercial Para que cualquier usuario Que tenga un vehículo eléctrico Pueda cargar Y además de manera gratuita Su carro En este centro comercial Y también en dos lugares más De la ciudad alcalde Con esto le estamos apuntando A ese proceso De lo que usted también soñaba De tema de ciudad inteligente De eficiencia Y de cuidado del medio ambiente Quiero nuevamente agradecerle a Diego A todo el centro comercial Que sigan contando con nosotros Que cualquier persona Que quiera conocer más de estas soluciones Se acerca a CEDES Porque le estamos apuntando Al mejoramiento De la calidad del aire Al bienestar de las familias Y también al mejoramiento De la productividad de las empresas Muchas gracias Muchas gracias Al cliente de CEDES Grupo FM José Luis Miguel González Campos Es de gran satisfacción Ver también los resultados De este gran trabajo Un trabajo arduo Que tiene como propósito principal La mejora y ayuda Al medio ambiente A continuación invitamos Al presidente del consejo El señor Hugo Segura De aquí de Ventura Plaza Y él nos va a contar El nombre de los propietarios Y de la junta directiva Sobre la importancia De este proyecto Para el centro comercial Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias Ciertamente Desde la junta directiva De la cual me honra Ser parte activa Y ser su presidente Cuando el doctor Diego Yañez Nos trajo Al seno de la misma Este proyecto Pues nos llamó poderosamente La atención Y dijimos Cómo no colaborar Cómo no aportar Cómo no ser parte activa También De una mejora De medio ambiente De olvidarnos De una inmensa cantidad De dióxido de carbono Por qué no Si es el primer centro comercial De la ciudad Porque así los números Lo indican Estamos muy por encima Y esto Nos llena de inmensa satisfacción Somos El centro comercial 1A En Norte de Santander Por eso La junta directiva Ha sido solidaria Con los proyectos Positivos Con el alcance Que esto representa Y significa Para la ciudad Nosotros Con el inmenso Espacio Que ocupamos En la mente De cada uno De los cucuteños Estamos prestos A seguir siendo Solidarios A seguir Siendo Parte Activa Repito Por tercera vez De cualquier proyecto Que redunde En beneficio De la ciudad Como Junta directiva Hemos tenido Una excelente silencia Con La gerencia Y con todo Su personal administrativo Porque a nosotros Y a mí en particular Me encantan Las sumas Y las multiplicaciones Yo detesto Las restas Y las divisiones Y siendo ese Uno de mis pilares De cantera Dijimos No, esto hay Que apoyarlo al 100 Y hoy Con gran satisfacción Con la participación Activa De José María Con la participación Activa Del señor alcalde Gracias por acompañarnos Y por venir Gracias doctor Diego Yáez Y de su parte De mi parte Por favor Que sea extensivo A todo el grupo Administrativo Porque uno solo No lo puede hacer Y en eso También hemos sido Muy solidarios Los miembros De la junta De la junta directiva Tanto principales Como suplentes Hemos sido Personas Muy coherentes Y por eso Hemos tenido Una particular Silencia Con la administración Y eso es lo que Ha llevado A tener estos Buenos logros Por el bien Del centro comercial Por el bien De la ciudad Ustedes Que nos visitan En gran número Diariamente Se merecen Esto Y muchos más Por eso vale la pena Invertir cada vez más En el centro comercial Ventura Plaza Muchas gracias Al doctor Hugo Segura Y a continuación Invitamos al señor Alcalde de la ciudad De Cucuta Doctor Jairo Tomás Llanes Rodríguez Quien también está hoy En este evento Tan importante Doctor Buenas tardes Gracias Un saludo A nuestro presidente De junta directiva Y digo nuestro Porque como Cucutaño Debo expresar Públicamente Lo que significa Liderazgo De los gerentes De las personas Que llevan a cabo Ese liderazgo Permanente Sobre el comercio Y sobre la atracción De inversión La aventura Plaza Sin duda Es una Apuesta permanente Por la Afluencia De gente De turistas De amigos De Cucuta Que todos los días Crecen Y que naturalmente Encuentran en nuestros Centros comerciales Un escenario De inversión De atracción De inversión Y que mejor Que hoy Estar celebrando Con Diego Con los ojos Emiguetes Centrales Eléctricas Una apuesta Central En un propósito Que no debe ser Solamente De una empresa Cucuta Tiene que convertirse Y declararse Como ciudad Sostenible Una ciudad Sostenible Es aquella Que produce Pero que Conserva Apuntarle Naturalmente A la conservación Del medio ambiente A ese compromiso Y obligación De todos Y cada uno De los habitantes De esta ciudad Yo creo que Haremos Y se dan siempre Totalmente Válidos Los esfuerzos Que hagamos Entre todos En pro De esta ciudad Sostenible Yo quiero Resaltar Que en medio Del desarrollo Estratégico De Cucuta De su plan Estratégico De atracción De inversión Una ciudad Conectada Naturalmente Con el futuro Con una ciudad Inteligente Que utiliza Energías renovables Energías limpias Que nos hemos propuesto Entre todos Sembrar No menos De 110 mil árboles En una primera fase Pero estoy seguro Que superaremos Los 200 Los 250 mil árboles Durante este Ejercicio De liderar Con el ejemplo Liderar Con el ejemplo Es exactamente Lo mismo Que hoy hace El centro comercial Apuntarle A la tecnología Apuntarle A la conservación Del medio ambiente Y ese ejemplo Estoy seguro Que lo van a seguir Estrictamente Muchas otras Empresas En Cucuta De la misma manera Ese liderazgo Con el ejemplo Lo está siguiendo En este instante La alcaldía Para instalar En el menor tiempo posible De la mano Con EPM Cinco megacolegios Conectados A energía solar Soñamos también En un proyecto Extraordinariamente Ambicioso Que es la granja solar Del relleno sanitario Antiguo De la Guaymarala En la vía Urimaco Al alcalde Nadie le perdonaría No haber tenido En cuenta Así sean Estos 570 días Que me quedan No haber dejado Iniciados Estos proyectos Porque yo creo Que la siembra Permanente De liderazgo A través de la Conservación Del medio ambiente Tenemos que empezarla Desde la casa Por esa razón Reitero José Miguel Nuestro mayor compromiso Con todos estos proyectos Para que vinculemos A nuestras universidades En el estudio Riguroso Y promoción De las energías Alternativas Allí es donde Tenemos que sembrar Conocimiento Sembrar obviamente Estrategias Para que nuestros Nuevos ingenieros Nuestros nuevos Especialistas De cualquiera De las universidades Se empoderen A acompañar Estos procesos Para generar Obviamente Esa experiencia Tecnológica Que hoy Se consolida En los 35 parques Conectados por internet Que son 35 Megacolegios Igualmente Pero que le apuntamos A que En forma simultánea Se consoliden Como la mejor herramienta De progreso Para la ciudad Sobre todo Para las personas O familias Que no han tenido Por sus procesos De desplazamiento De migración Etcétera Etcétera Posibilidad De acceder A una educación Que les permita Generar negocios Y emprender Nuevas oportunidades De trabajo La tecnología La ciudad inteligente Que será Cúcuta En corto tiempo Donde ya empezamos A compartir Muchas estrategias De conectividad Se complementará Obviamente Con el deseo De que pronto Muy pronto Aspiro Logremos limar Algunas asperezas En el consejo municipal Para que el catástrofe Multipropósito Que va a ser La razón fundamental De la reforma financiera Del municipio Nos permita invertir Precisamente En energías alternativas Llevar a tantos barrios Precisamente Donde no tenemos Servicios adecuados Lleguemos con servicios De energía solar Para las casas Lleguemos con Servicios especialísimos En conectividad Para que obviamente Detrás de la herramienta Que es el mundo moderno Conectarnos con La virtualidad Con las autopistas Digitales Naturalmente Le apuntemos A que la educación Concentrada En estos sitios Y con estas tecnologías Sea la herramienta La herramienta principal Para salir adelante Y violencia La pobreza Yo los felicito Doctor Diego Doctor Hugo A centrales No bajemos la guardia Un solo instante Motivémonos Para seguir Atrayendo inversión Que como esta De dotar Al centro comercial Con un buen porcentaje De autogeneración De energía Se multiplique En todos los lugares De la ciudad Es una herramienta De atracción De inversión Cúcuta Una ciudad Con indicadores De aire Limpio Con nuestro nuevo Sistema De movilidad Una ciudad Que le apunta Al control Del ruido Que le apunta Naturalmente A neutralizar Los efectos De las industrias Más importantes De nuestra ciudad Que son las industrias De coquisación O las industrias De arcilla Donde la reconvención Tecnológica Tiene que venir De la mano De todo este esfuerzo Que queremos hacer Como ciudad Y vamos a acompañarnos En el próximo mes De septiembre Tenemos el encuentro Internacional De energía Alternativa Y de reconversión Industrial Para apoyarnos Obviamente Y promover En el sector carbón Y en el sector arcilla Un cambio tecnológico Que nos permita Sumar A todos los esfuerzos Que todo el tipo De industria Vamos a hacer Y vamos a apoyar Para tener esa Potencia De ciudad sostenible Que tiene que ser Cúcuta En el menor tiempo posible Muchas gracias Muchas gracias Al señor alcalde De la ciudad De Cúcuta Al doctor Jairo Tomás Dania Rodríguez A continuación Les vamos a pedir A los medios De comunicación Que formulen Las preguntas Para las personas Que nos han acompañado En esta tarde De hoy A propósito De este proyecto De soluciones fotovoltaicas Que desde hace un mes Está funcionando Acá En el centro comercial Ventura Plaza Pueden ir levantando La mano Para las preguntas Hola Buenas tardes Mi nombre es Eri Pinto Del medio La voz Del norte Un pregunta ¿Ya se está pensando O se está trabajando Para llevar este tipo De proyectos A los otros centros Comerciales De nuestra ciudad? En primera instancia Ahora bien Para los demás Empresarios De pronto Que también Buscan esas alternativas Energéticas Pero de pronto En estos proyectos Un poco lejanos ¿Cómo darles a conocer Que este tipo De iniciativas Pues está al alcance De todos los empresarios Y rentadores De nuestra ciudad? Angie, muchas gracias Yo Tengo ahí para las noticias Lo primero es A los empresarios A los empresarios De la ciudad Que están interesados En este tipo De soluciones Yo les tengo que decir Que Que se acerquen A CEDES Y le podemos hacer Una oferta Para cada otra De estas Empresas O instituciones Muy parecido Con los mencionadores Señor alcalde Yo les digo Estos proyectos Lo que ha venido pasando En los últimos años Es que el valor De los países Ha venido bajando Y cada vez Es más competitivo Cuando uno lo compara Con la energía De la red Hemos identificado Que los empresarios Pueden ahorrar Entre un 10 Y un 15% Entonces lo que Le estamos diciendo Es Acérquense Pregunten Les hacemos La evaluación Hay que cumplir Algunos requisitos Cómo están Las cubiertas Cómo está También El nivel De El nivel De radiación En estas Empresas Y una vez Tengamos esa Información Y hacemos Una propuesta De un caso De negocio Y esa propuesta Puede ir En dos escenarios Uno es Que el empresario Haga la inversión Y diga Yo quiero ser El dueño De los paneles Solares Yo hago la inversión Y los paneles Son dueños O los empresarios Son dueños De los paneles O la segunda opción Que fue como lo hicimos Con el centro comercial Es que nosotros Hacemos la inversión Bajo un modelo Que se conoce Como PPA Y lo que hacemos Es facturar Un valor Del kilovatio Que generalmente Está entre un 10 Un 15% Por debajo Del valor Del kilovatio De la red Entonces acá La invitación A que se acerquen A que pregunten Acá está nuestro equipo Comercial también Acá está William Si alguien Quiere conocer O llamen A nuestras Líneas de atención Y con relación A la segunda pregunta De los centros Comerciales Efectivamente Ya después De ver la experiencia De ventura Hay un centro comercial También muy importante De la ciudad Que acabamos De cerrar el negocio Con ellos Y también va a ser Una solución Muy importante Que esto va a seguir Apuntando a la memoria Como hablábamos ahora La calidad del aire El medio ambiente Y también va a tener Un impacto muy importante En la ciudad Buenos días Buenas tardes Doctor José Miguel Pues la pregunta Es muy sencilla Hace un día Cuando una empresa Adquiría los paredes Solares Esta energía El problema Era el almacenamiento Esta energía Va al sistema Eléctrico A la red eléctrica O esta queda Almacenada O en este caso Como es la generación Acá Esta es una gran Y para esta solución Y para esta solución Y uno quiere almacenamiento Y uno quiere almacenarlo A nuestra red Y en algunos momentos del día Les voy a poner Les voy a poner un ejemplo Con el alcalde De la infraestructura A que nos puedan A que nos puedan A que nos puedan A que nos podamos evaluar Y les vamos solamente a hacer La formulación del proyecto Que lo que al final del día Siempre buscamos Es la competitividad Para el empresario Muchas gracias Buenas tardes Para todos Buenas tardes Para el gerente Para el señor Director O gerente Del centro comercial Para los colegas Una pregunta Para el gerente Del centro comercial Y otra para el señor Gerente Del centro comercial Para el señor Gerente Del centro comercial ¿Qué significa Hacer este proyecto Acá Y ¿Cuánto es el ahorro De energía Para el centro comercial Desde que tiene En este proyecto Y para El señor Gerente Del centro comercial Eléctricas Si una persona Como un silvestre Un cliente Lo quiere hacer Y no es empresario ¿Qué ¿Qué fórmulas Tienen ustedes? Porque creo que Esto es importante Para que el Cucuteño Que quiera Tener Esta clase de energía La pueda consumir La pueda pagar Con precios Módicos Y no solamente Los grandes empresarios Los empresarios Que tienen el dinero Lo puedan hacer Muchas gracias Yo soy Hernández De ERC Gracias radio Muchas gracias Giovanni Gracias por su pregunta El significado Que tiene Este proyecto En Ventura Plaza Y Más que ser El primero Es que queremos Aprovechar Para contarle A la gente Que lo estamos Haciendo Por eso Cuando dijimos Vamos a hacer La rueda de prensa Queremos hacerla Aquí en el primer piso Con el público Que nos esté escuchando Que los medios De comunicación Nos ayude A difundir Para que esto No sea un tema Solamente de Ventura O de los otros Centros comerciales O de las grandes industrias Como lo explicaba José Miguel Aquí el tema Es que Nos invitemos Invitemos a la comunidad A las empresas Pequeñas Medianas Grandes A las instituciones Gubernamentales A que Entendamos Que esa es la línea De trabajo De sostenibilidad En el tiempo Como lo decía Alcalde De tener una ciudad Sostenible De tener un país Sostenible Y finalmente Tener un mundo Sostenible Que aprovechemos Estos espacios Y estos proyectos Para contarle No solamente A la gente adulta Sino también A los niños Hoy en día En los colegios Uno lo ve Permanentemente Con nuestros hijos Como ellos El chip de cambio Y de la mejor El medio ambiente Es cada día Mucho más alto Que lo que teníamos Nosotros Y eso es muy bonito Y aprovechar Que un proyecto Como estos Se ven en el centro comercial Pues para eso Para eso Y es el objetivo Que nosotros tenemos Parte de la idea Es que toda Esta publicidad Que estamos haciendo Quede dentro Del centro comercial Para que el público Se entere Tengamos un espacio Dentro del centro comercial Y le podamos contar Los pormenores Del proceso Para que la gente También se entere De que es lo que pasa Al centro comercial Le entran 44 mil personas Al día Es un número Muy importante ¿Por qué no Aprovechar siempre Estos espacios Para que la gente Se entere De lo que está pasando? No solamente El centro comercial Sino todas las cosas Van a escalar El centro comercial Con el proyecto El cual Tenemos ya Andando Desde hace un mes El proyecto Está generando El 24% De la energía Del centro comercial El gran consumo El gran consumo Que tiene el centro comercial Son los áreas De acondicionados De la luminaria Por la luminaria Y por otros aspectos Se han venido Haciendo ahorros Importantes Mitigando el consumo Pero lo que nos quedaba Grande era el tema De acondicionados Y con eso Estamos ahorrando El 24% Que en plata Hoy Estamos ahorrando Cerca de 60 mil Kilowatt Al mes Que en 20 años Que es el Contrato Que hemos firmado Con EPM Estamos hablando De un ahorro Caso de 4 mil Kilowatt De pesos En los consejos Del centro comercial Eso es lo mismo Muchas gracias Giovanni Para la pregunta Para cualquier usuario Que tenga una casa O que tenga Un techo Y que diga Yo quiero saber Si para mi Este techo es apto O no Yo nuevamente Los quiero invitar A Cedes Aquí está William Aquí está Parte del equipo Comercial Si hay gente Que nos está viendo Por redes sociales O que nos está Viendo por alguna Transmisión Que nos escriba A través de algún Canal Nos puede decir Yo estoy interesado En una solución Solar Y lo que hace Eso se va a Que es Independientemente Lo que En tamaño De lo que De el texto Que se tenga Lo que hacemos Es una evaluación Para saber Si el proyecto Es viable O no Para los usuarios Y lo que al final De un día Buscamos Es que Una vez Instalando Los panes Sea más Competitivo Que la energía Que se transmite A través De la red Entonces Yo tengo Una casa Por ejemplo Y tengo Un texto Claro Que la primera La primera Condición Es que el texto Debe Importar Los panes Podemos Hacer la evaluación Y decirles Aquí está La oferta Hoy lo que Les quiero decir Es que Hace Un par de años Cuando nos reuníamos En las instalaciones De SEMP Decíamos Estamos pensando En montar Una oferta Aquí tenemos Un proyecto Demonstrativo Para mí Nuevamente Es de muchísima Alegría Estar hoy Acá Haciendo Comercial Ventura Con esta Solución Para también Demostrar Y decirles Estas soluciones Son fiables Estas soluciones Son rentables Para el usuario Estas soluciones Al final del día También impactan Al medio ambiente Y la invitación Es que si alguien Está interesado Acá en esta sala O si nos están Sintiendo Escriban O sea yo quiero saber Y quiero que usted Me haga una propuesta Para esta solución Les puse el ejemplo De los colegios Los colegios Con el alcalde Estas Las soluciones De los colegios No son tan grandes Como es la del centro Comercial Pero lo que Estamos haciendo Es una propuesta Para cada uno De ellos Y lo que al final Del día El alcalde quería Era que El consumo De los colegios Bajara Y tuviera una menor Carga Para la alcaldía Para los pagos Y eso es lo que Le estamos apuntando Esto al final del día Tiene un impacto Ambiental muy importante Pero al final Lo que si buscamos Siempre Es que esto sea rentable Para el usuario Final Ya sea Una familia O una empresa Buenas tardes Por Alirio Álvarez De la Multicultura Doctor José Miguel Los avances Tecnológicos Son Indetenidos Hoy día Y progresan De una manera Pertidiosa Lo podemos Pensar De una manera Que mañana Cambia Y a favor Para hacer Esta circunstancia Que se vive hoy Con estos proyectos Con tendencia A la autosuficiencia De ética Es una De unidad Es una oportunidad Es una fortaleza Es una amenaza Y Qué impacto Le está generando Esta tendencia Tecnológica A CEDES GPM Y qué proyecciones Tiene Hacia el futuro Con estas tendencias De tecnología En materia De la energía Alirio Muchas gracias Y Nosotros Vemos Esta tecnología Como algo Complementario A lo que hacemos Como CENSE Y les voy a contar Un poco Por qué Ustedes saben Que la infraestructura Por el cual Se transporta La energía Para llevarla A sus hogares Para llevarla A la empresa A través de las redes Y la infraestructura Nosotros estamos Promoviendo Estos proyectos Porque creemos Que el mundo Efectivamente Va caminando A ser ya Muy rápido Pero que además Van a ser Tecnologías Complementarias ¿Qué es lo que queremos Decir con esto? Que las redes Van a ser Muy importantes En las ciudades Del futuro ¿Cuál es la ciudad Del futuro Que nosotros Imaginamos? Y esto estamos A la vuelta De unos años Y tal vez Voy a responderlo ¿Cómo era la ciudad Hace 20 o 30 años Teníamos unas grandes Generadoras Y le llevábamos La energía Al usuario Y esa era Toda la cadena Desde la Generación Transmisión Distribución Y le llevábamos Al usuario ¿Qué es lo que va a pasar De aquí a 10 años? ¿Y qué es lo que está Pasando en el mundo? Es que el usuario No está al final De la cadena El usuario Está en el centro De todo lo que está pasando Con la generación De energía Y con el transporte De energía ¿Por qué está en el centro? Porque hoy tenemos Usuarios Que están generando Energía Hoy tenemos usuarios Que van a tener Carros eléctricos Y esos carros Eléctricos Van a tener baterías Y en un futuro Probablemente Esas baterías También van a tener De respaldo Por ejemplo Para la casa Vamos a tener Internet de las cosas Vamos a tener Medidores inteligentes Y en ese En esa ciudad Del futuro Tener Todo esto conectado Va a ser muy importante Porque Les vuelvo a poner El ejemplo Los colegios Van a poner Paneles sonales Pero van a tener Dos días Que van a estar Generando Para que yo Los consuma En mi casa El resto El resto De lo que yo consumo Entonces La infraestructura Que tiene CEDES Va a ser muy importante Para esas ciudades Del futuro Entonces Esta es la respuesta Larga Al ir de la pregunta De Nosotros Lo estamos impulsando No lo vemos Como una competencia Realmente lo vemos Como una oportunidad Para el usuario Lo vemos Como una oportunidad Para el medio ambiente Pero al final Del día También una oportunidad Para CEDES Y es Nuevamente La ciudad del futuro Y lo que siempre Buscamos Y miren Y nosotros Nosotros en la compañía Pedíamos mucho por esto Y es que Yo al final Lo que busco Por lo que busca CEDES O lo que busca Todo el grupo Es lograr competitividad Para ustedes Y si la competitividad Está a través de los paneles Es lo que siempre Vamos a buscar Buenas tardes Michelle Almeida De TV Cúcuta Gerente Una Una pregunta Esta estrategia Estos proyectos Son buenos A largo y mediano plazo Pero estamos hablando Solo de la parte Urbana Que hay O que estrategias Se implementará Para la parte rural Ya que El medio ambiente Pues está mejorando Con estos paneles Solares Perdón Y que están generando Una nueva tecnología En el recargo De energía En los hogares E incluso En las zonas rurales Ya lo están Ellos implementando De una manera Pues creativa Y propia Del ciudadano Rural Michelle Muchas gracias Miren Hoy Todo el departamento Tiene una cobertura Cercana al 96% De familias Conectadas Al servicio de energía Nos falta Un Cerca del 4% Que son 26 mil familias Y para mí Pensar en esas 26 mil familias Es pensar Todo el día Cómo le vamos A llevar energía Hoy que estamos En el ciclo 21 A estas familias Y estamos trabajando En todo el tiempo Para buscar la solución A estas 26 mil familias Ya estamos ejecutando Un proyecto Para conectar 282 familias Con paneles Solares Esas 282 familias Con paneles Solares Las vamos a entregar Este año Y están en 10 municipios A la región Del Catatumbo Y ya están Formuladas 5 mil familias Más Que lo que estamos Haciendo Con la gobernación Con el ministerio De bienes y energía Es gustando La financiación Para poder Que esta sea Una solución Para estas familias Porque ¿Qué es lo que está pasando? Estas 26 mil familias Están en las zonas Más apartadas De todo el territorio De llegarles con los postes Con las redes Que vuelven muy costosos Y se vuelve Mucho más eficiente Instalarle páginas Nuevamente La noticia es Este año Vamos a entregar 282 soluciones Para familias En 10 municipios Del Catatumbo Y le estamos apuntando Para conseguir Recursos 5 mil más También en las zonas Más apartadas Entonces efectivamente Esto también Es una solución No solo para empresas Sino también Nuevamente Para las familias Que hoy no cuentan Con el servicio Que se cuenta De las zonas Más alejadas Del departamento Hay más preguntas Por parte De los medios De comunicación Si no hay más preguntas Me pregunto por acá ¿Sí? Pues por ejemplo Para los centros educativos Rurales También tienen pensado Susponentes Porque por ejemplo Hay lugares Donde hay Digamos luz Pero por el menos Es muy poquita Y El tema de calor Digamos Del municipio De Tibú En la sede De clara En el que necesitábamos Son unos salones Muy pequeños Y digamos Hay dos ventiladores Tomás Porque no se puede Colocar aire Porque El 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 Transformador No tiene la suficiente capacidad Para poder tener A ver Con esas Pedestinas Entonces Se podría hacer Otro Arcaso Que les pudieran Pensar Para que En las Veredas Nosotros hicimos Un proyecto En Tibú En la vereda Chiquinquirá Que queda muy cerca De Caño Y montamos Una solución Muy parecida A la que estamos Planteando Con el Arcante Yo lo que le propongo Es ¿Por qué no le deja Los datos A William Montragón Tiene Comercial De Cedes Y si quieren Hacemos la evaluación Particularmente De la escuela También para Llevar Una solución Porque por ejemplo Hay Cena Tiene Ocho Cedes Y todas Las otras Cedes Están A distancia Bastante Gran De Municipio Allá Entonces Todos Esos niños Viven En unas Temperaturas Impresionantes Y aparte Que tienen Que janear Más de una Y media Para llegar A colegio Y llegar A sentarse A un lugar Que no Hacen Dos ventiladores Sino Porque Los papás No quieran Hacer la gestión Sino Porque No hay La capacidad Eléctrica Para que Que se funcione Entonces Me parece Muy buena Esa iniciativa Que están teniendo Y gracias Por No, muchísimas Gracias a ustedes Me parece maravilloso Realmente Estos proyectos También nos motivan Mucho Y Y busquemos La forma De poder Llevar Esta En el De los Dinos Aprovecho La pregunta De la señora Para Para Que Esto es Una Es una Oportunidad Muy grande La dificultad De tener Un proceso De deterioro Tan acelerado En medio ambiente Nos debe motivar Muchísimo Para precisamente Compensar Lo que le hemos Quitado A la mañana Necesitamos Sensibilizar Sobre lo que Significa El daño Entre todos Nosotros Los seres Humanos Haciendo 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 Esa es una Inquilitud Que se puede Empezar A compensar Donde cada uno De nosotros Siempre hemos Árboles Y mucho Haciendo Tenemos Más de 50.000 Hectarias Con Reforestar En Norte De Santander Cualquier persona Voluntáneamente Se recomienda Nos puede Haciendo Estamos generando Los espacios Para obsequiar Los árboles A todas las personas Que quieran Y contribuir En el segundo lugar Yo quisiera Apuntar No pensemos Tanto En Sustituir Energía Apuntarle Naturalmente A la Solución De Haciendo Pero Esa no es Solamente La Solución Para muchas Personas Que hoy Se quiera De Resilio Es Apuntarle A Tecnologías Que Permitan Ahorrar Energía Hoy Estamos Preocupados Por esa Situción Y estamos Comenzando A partir De la Cementería De Vivienda Soluciones Donde Los Consumos De Energía No Se Antan Altas De Las Clases Más Necesitadas De Las Cuidadas El 90% De Las Viviendas Tienen Láginas De Sí Metálicas A Baja Altura Lo Cuarto Tituye Prácticamente Enormes Donde Vive Nuestra Más Vida Estamos Trabajando En Este Tema En Una Solución Local De Añinamiento Técnico Y La Próxima Feria De Expo Vive El Ano Próximo La Estamos Proponiendo Con Ese Término De Mártir Referencia Para Crear Un Gran Con Con Las Industrias Constructoras Con Las Empresas Constructoras Para Premiar Estribular Aquellas Empresas Que Se Dediquen A La Construcción Sostenible La Construcción Que Ahorra Energía Y Naturalmente Que Le Aporte Al Valor Agregado Del Apartamento O De La Casa Que Se Venda Que Sea Una Casa De Bajo Consumo Energía Así Sea Solar Así Sea Eólica Hidráulica Pero Que Obviamente El Concepto Es Ahorro de Hidráulica Hola Señor Jere Una Pregunta Que Me Escuchaba En la Intervención El Tema Que Usted Dije Que Iban A Portar Una Estación Para Cargar A Los Vehículos Bueno Cómo Hacer La Gente Cómo Se Puedan Entrar Porque Es Algo Muy Importante Que Con el Paso El Tiempo Y Estas Todas Energías El Público Que Está Presente Acá Y Los Están Viendo A través Las Redes Sociales Y Los usuarios De Centrales Eléctricas Quieren saber Muchas Gracias Giovanni Muchas Gracias Ese También Fue Una Estrategia Que Señor Alcalde Nos Lo Venimos Trabajando Hace También Un Par De Años Y Haciendo También Una Revisión De Lo Norte Es Uno De Los Grandes Contaminantes Que Tiene El Medio Ambiente En El Mundo La Movilidad Eléctrica La Movilidad Sostenible Viene Avanzando A Pasos Agigantados En Esos Países Como Noruega Por ejemplo El 75% De Vehículos Que Están Transportando Son Vehículos Eléctricos O En China Que Ya Hay Circulando Un Poco Más De 5 Millones De Vehículos Y Dijimos Hagamos Una Estrategia Conjunta Para Promover Los Vehículos Eléctricos Que Son Vehículos Más Sostenibles Con El Medio Ambiente Hoy Efectivamente Son Vehículos Cuando uno Mira la Inversión Son Vehículos Más Tostosos En La Inversión Inicial Pero Cuando uno Incluye Toda La Operación Porque Ya Se En 4 Vehículos Eléctricos La Operación Mantenimiento De Esos Vehículos Es Mucho Más Económica Solo De Resultado Tanquear Un carro Con Gasolina Un carro 4x4 De 2 Litros Está Por Encima De 5.000 pesos Gasolina Para Uno Tanquear Todos Esos Carros Tenemos Hoy 1 4x2 Muy Parecido A una Camioneta De Platón El El Valor De La Energía Está Alrededor De 30.000 pesos Eléctrica Para Un nivel De Consumo Muy Parecido Entonces Un poco Basado En Esa Filosofía Dijimos Vamos A Montar Estaciones Eléctricas Y Yo Acá Dio Quiero A A Hugo Cuando empezamos a decir Vamos a buscar aliados Para montar una estación eléctrica El centro comercial Ventura otra vez dijo Queremos estar Queremos estar Y queremos darle una solución a los usuarios Entonces Ustedes van Hoy Inclusive Está Casi Terminada Tenemos Al lado De Un Lavadero Si no estoy mal Ustedes van a ver Tres espacios Donde dice Recarga De vehículos Eléctricos Esa Recarga De vehículos Eléctricos Cualquiera Que tenga Un carro En su Pableo Eléctrico Lo va a poder Cargar Acá En el Comercial Y Que Dijimos Por ahora No vamos A cobrar La energía Para que La gente Cualquier persona Ya sea que Viva en otra ciudad O una persona Que tenga un carro Eléctrico Acá en Cúmula Pueda recargar Su vehículo Este lanzamiento De esta estación La vamos a hacer El 12 de agosto Van a haber Dos públicas En la ciudad Y nosotros También montamos Mantemos Cuatro vehículos En Cens Una estación Que también En el futuro Alcalde Queremos que sea Pública Y que sea abierta Para todas las personas Entonces Acá el mensaje Final Es que También Están pasando Cosas Con la movilidad Todo esto Es lo que soñamos Y lo que hablábamos Ahora De la transición Energética De las ciudades Inteligentes De las ciudades Del futuro A eso Estamos apuntando Y estamos Haciendo una articulación Entre todos Para diseñar Políticas Incentivos Y que la Infraestructura Este Para que los que Tengan estos vehículos Puedan recargarlos Y van a Base de En este centro Comercial Y en otro Muy importante De la ciudad Vamos con Una última Pregunta ¿Cuál fue ese proceso De negociación Para cerrar Como tal Este gran proyecto Entre el Ventura Muy buena pregunta Yo me voy a lo que decía Cuando me dieron la palabra Aquí lo importante Para poder lograr Este proyecto Es que Nos unimos Entre Visionarios De querer hacerlo Y poderlo lograr La inversión es muy alta Pero lo cortábamos En San Miguel Cuando arrancamos Estamos a las 2 millones de dólares Disponer de los espacios En el centro comercial Es una copopilada Que EPM También tuviera Que aprovechar El momento Para las clases Hacer la familia Que fue nuestro punto Como profesional De EPM Fue que Cuando nos apuntan De EPM Central En ese centro comercial Y haber logrado Al final Hacer la negociación En la cual Fueron ganar Y convencernos todos De que si se podía Porque también hay que decir Con quien voy a hacer el proyecto A nosotros nos llegaron Muchas ofertas En el proyecto Pero lo más importante Lo más importante Era saber Que realmente Quiera mejorar Para el centro comercial Como lo fue EPM Muchas gracias No, no creo Muchas gracias A todas las personas Que asistieron A este lanzamiento De estas soluciones fotovoltaicas De las personas Que están asistiendo hoy No se mueven Las personas De aquí De la mesa principal Para una fotografía Para los medios De comunicación Que están asistiendo hoy ¿Señores? ¿Señores? Almeida